Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente preciosa? Hoy estamos por Primad y seguimos con novedades para este otoño. Por aquí tenemos por 18 euros este blusón larguísimo, un vestido súper largo, así como de franelita, todo apotonado. Y bueno, la verdad que está muy bien. Yo así solo no lo llevaría, lo llevaría con un cinto, con unas botitas, pero la verdad que está bastante bien como yo me lo imagino. Bueno, por aquí por 19 euros tenemos del mismo color que el blusón larguísimo, yo digo blusón, ¿vale? Pero es un vestido y bueno, pues tenemos un vestidito corto, un vestidito que es más ajustadito hasta la cintura y luego a partir de ahí pues ya caen unos vuelitos, como estáis viendo, para darle más fluidez. Lo que es las manguitas, al final también tienen unos vuelitos y el escote es en pico. Tiene 16 euros y me parece súper, súper mono. Y qué me decís de estas botas, botas altas en marrón con un tacón grandito, pero bueno, al ser grueso el tacón no nos va a ser tan molesto como si fuera fino. Son de cremallera, tienen un precio de 22 euros y vamos, me encanta el material y todo. Y como no, pues también han llegado en negras, exactamente igual. Tengo que decir que bueno, las negras a mí me llaman un poquito más la atención, las veo más otoñales, pero bueno, unas botas negras ya sabéis que siempre, siempre pega con todo. Por aquí tenemos unas botas de agua que también están muy bien. Oye, a mí me han gustado muchísimo estas botas de agua. Tienen su hebillita por un lado y tienen un precio, a ver si consigo verlo, el precio era de 20 euros, si no me equivoco. Bueno, por aquí os enseño un cardigan, un cardigan bastante largo en color verde khaki. La tela es de entretiempo, finita y bueno, vamos a mirar el precio, 12 euros y llegan hasta la talla XL. La verdad que me ha gustado mucho y también están en color negro. Seguimos con más cositas de novedad y por aquí tenemos pues otro cardigan por 17 euros. También llega hasta la XL en un tono gris, también de entretiempo. No es una tela fuerte, es una tela suave. Este tiene bolsillos grandotes y una cosa que también tiene que me gusta mucho y es capucha. Tiene capucha y me encantan todas las cosas que tengan capucha y también están en negro y en beige. Bueno, por aquí tenemos por 12 euros estos blusoncitos o camisas, pero que son un estilo más tirando a jersey. Con las mangas fruncidas cuando llegas a la muñeca. Tiene un precio, ya dije, de 12 euros, ese es en marrón y este es en verde khaki. Quedan ajustados en la cintura y luego quedan sueltos de toda la parte de arriba. Da bastante talla, así que yo creo que hay que coger una talla menos. Como dije, llegan hasta la XL, a no ser que lo quieras completamente oversize. Bueno, ha llegado este vestido por 16 euros, un vestido azul, así como muy rocambolesco, como digo yo. Y es todo fruncido por la parte central y bien la parte de detrás también. Es una tela bastante fina, no es muy otoñal, así la tela un poquito más gruesa. Tiene el corte en pico, pero camisero. Y luego por aquí tenemos este que es más floral, 16 euros. Y estos llegan hasta la talla 48. Tiene fluidez en la parte de abajo y me gusta, hombre, muchísimo más que el azul. Porque a mí tan ajustado, por ejemplo, no me gusta. Y al otro con unas botas, pues genial. He visto esta blusa y me ha encantado. Llegan hasta la talla 48. Tiene un precio de 18 euros. Tienen un escote en pico y justo el escote también tiene unos vuelitos. Perdón, dije que era una blusa y es un vestido. Es un vestido que tiene bastante fluidez y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, seguimos con otra cosita. Por aquí por 15 euros. Mirad qué monísimo también, pues, esta blusa. Que por eso antes dije blusa. Y bueno, es toda de botones. Es transparente, así que tenemos que llevar algo debajo. Y bueno, y luego hace unos vuelitos justo cuando hace el corte de la cintura. Luego tenemos esta, que esta es como de florecitas en celeste, blanca y negra. Y es también toda de botones. Y en vez de hacer un vuelito, lo que hace es que puedes ajustarla. Y es también bastante transparente, así que tenemos que llevar algo debajo. Por aquí, por 13 euros, también tenemos esta blusa en blanca con estampados de lunarcitos en negro. Y me encanta porque justo abajo en el centro, pues, tiene un lacito y queda suelta así como muy mona, ajustadita de mangas. Y esto con un jean, con una faldita, o sea, con lo que sea, queda súper bien. Bueno, aquí tenemos un vestido largo. Un vestido largo que es bastante transparente, este vestido, si no me equivoco. No, no me equivoco. Y bueno, es bastante largo. Y mirad, la parte de abajo tiene un vuelo. Es bastante fluido. Pero bueno, tenemos que llevar debajo como una combinación. Y tiene un precio de 18 euros. Y por aquí seguimos con otro vestido. Que este vestido llegó hace unos meses, se agotó y bueno, aquí vuelve a estar. Este vestido es en color, como veis, con estampado. Tiene un fondo verde y luego tiene estampado de florecitas en beige, en color teja. Tiene cremallera por detrás. Su precio también es de 18 euros y llega hasta la talla 48. Bueno, por aquí tenemos estas blusas que tanto, tanto se están usando. Que hay en prácticamente casi todas las tiendas. Lo único que esta es muy transparente. Digo que se llevan porque los vuelos que caen se llevan bastante en este otoño-invierno. Y bueno, es bastante transparente. Lo que es monísima para llevar debajo con un sujetador negro o una blusita así ajustadita. Muy, muy mona. Y luego aquí tenemos otra en un color rojo pasión súper bonita. Que hace un fruncido en la parte de la cintura. Que moldea bastante bien lo que es el cuerpo. Y llega hasta la talla 48. La tenemos en roja y la tenemos en negro. Un bolso que me ha gustado mucho y que acaba de llegar es este bolso negro. Que me gusta porque es un poquito acolchado. Es grandito y caben bastantes cosas. Y luego tiene esta carterita así estilo monedero. Que la podemos quitar y la podemos dejar ahí. Las cadenitas son en doradas. Y bueno, las asas del bolso son en negra. Pero dentro caben bastantes cosas. Dentro caben bastantes cosas. Por aquí tenemos un bolsito en color marrón. Un marrón oscurito. Tiene un departamento también por la parte de adelante para guardar cosas. Tiene un precio de 10 euros y está genial. Porque dentro, mirad, nos caben bastantes cosas. Luego tiene la parte delantera con su cremallera. Y detrás también tiene para guardar cosas. Luego tenemos estos bolsos shoppers. Que la verdad que también me han llamado mucho la atención. Y me gustan porque le pasas un pañito en caso que se te ensucien y te quedan limpísimos. Me ha hecho mucha gracia lo del monedero colgando. Este lo podemos llevar en mano. Mirad qué grande es por dentro. Y cómo tiene los espacios para guardar. Cremallera y todo. Y tiene asa también por dentro. Y el precio está súper, súper bien. Ya lo visteis. Y también está en color negro. Bueno, gorritos. Gorritos empiezan ya a llegar muchísimos. Normales, pues bueno, los tenemos aquí en celeste. Los tenemos con pompón en rosa. También tenemos los normales en negro. Luego los tenemos con pompón en marrón. Y como más así de crochet. También los tenemos en negro con pompón más claro. Y con pompón oscurito. Oscilan entre 3 y 4 euros. Miradlo aquí en gris. Qué monísimo. Y luego pues estos que son más sencillitos a 3 euros. A mí como me gustan todos, la verdad que me hubiera llevado uno de cada. Pero no puede ser. Porque aquí no les voy a dar tanto uso. Bueno, este sombrerito que os estoy enseñando en blanco. Que es así como de oso polar. Yo lo tengo del año pasado. Lo conseguí rebajado a 2 euros o 3. Y bueno, su precio normalmente es de 6. Y llegó también en color celeste. Y en color negro. Que miradlo por ahí que en negro quedan poquitos. Luego también han llegado las boinas en color beige. A 5 euros. En color rojo. En color rosadita. Y por aquí pues mirad. ¿Veis la rosada? Qué monísima, eh. También tenemos por aquí, pues bueno. Gorritas que para mí son bastante chulas. En color negra. Totalmente negra. Lo único hay que tener cuidado porque se llena de pelusitas. Y este color como un verdecito. No llega a ser kaki. Es un verde más normalito. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos muy pronto. Un besito muy fuerte. Mua. Mua. Mua.